Descarga a pedir a la aplicación OneFootball que está sonando a nivel mundial. Es totalmente gratuita, una aplicación súper pero súper compacta en la cual tienes que tener a tus equipos favoritos, tu club, tu país, sin ningún problema. Te vas directamente a lo que viene a ser ajustes, pones ahí las especificaciones, sabes todas las noticias que están sucediendo en el fútbol actual de momento, la Champions, la Europa League, los partidos de Sudamérica, de Europa, de todos sitios chicos. Incluso puedes seguir el tema de los traspasos también para que tú sepas qué jugadores podrían irse a tus clubes favoritos, tanto del Madrid, el Barcelona, el Chelsea y un montón de cositas, o sea, la aplicación está fenomenal. ¿Qué estás esperando? Si es que no tienes OneFootball, o sea, ¿qué es lo que estás buscando? Todos los partidos en una sola aplicación y es gratuita, no pagas nada, aprovechala ya. Mayor información, todo está en la descripción, es solamente un clic chicos. No es Trump, ni Obama, es ella que no te amas, no era azúcar, ni limón, era él que me engañó. No era azúcar, ni limón, era él que me engañó. Ringo, le diste tu amor y cobijo, pero te quiero como amigo, ella dijo. Tú le diste tu amor y cobijo, pero te quiero como amigo, ella dijo. No es Sony, no es Nintendo, es ella que te está mintiendo. No es Sony, no es Nintendo, es ella que te está... Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video más para este canal de FIFA Mobile con Sella Libra Gamer. Sí, trayendo lo que muchos quizás me han estado diciendo en los comentarios, tanto por WhatsApp, Twitter y otras cositas más. Y sí, ¿qué es lo que se va a quedar y qué es lo que se va a mantener? Ojo de que todo esto va a estar disponible del FIFA 18 hasta el 7 de noviembre, como ya les había indicado en un video pasado, subiendo mi GRL, que es lo más importante. Les voy a hablar porque incluso el mismo AMT lo ha recalcado. Así que espero y puedan tener bastante conciencia de esto y ya sepan hasta dónde ustedes pueden llegar. Así que simplemente les voy a mostrar el Twitter directo en la cual se han dado estas especificaciones. Este es el Twitter que yo llegué a retuitear en el mío, que es arroba sella libra even, para los que no me siguen, ahí está. En la cual AMT indicaba lo siguiente, o sea, para que tengan bastante en cuenta. Recordar todos, la nueva temporada de FIFA Mobile comienza en unos días, sí. Así que termina todo en la temporada actual para que tu mejor preparado, tu mejor GRL de equipo, para el nuevo evento, para una lista que se transfiere a la siguiente temporada. Por favor, refíjense en esta guía, chicos. De verdad, todo esto lo ha publicado hace poco. O sea, para que ustedes puedan entrar sin ningún problema, no tiene virus ni nada de eso. Pero simplemente le dan un clic para poder leer todas estas especificaciones que van a ayudar muchísimo y de esa manera se quiten todas esas dudas y no haya ningún problema. A ver, iniciamos y dice, la nueva temporada de FIFA Mobile se lanza en noviembre, o sea, el 7. Vea qué artículos y monedas se reinician y aprenda qué se traslada a la nueva temporada. Lo principal, ¿por qué se está reiniciando FIFA Mobile? Cuando empiece la temporada de FIFA Mobile, actualizaremos y reiniciaremos partes del juego. Ojo, hay partes, no todo. Hacemos esto para mantener el juego fresco y emocionante. De esa manera ayuda a que todos se inicien relativamente en un nivel parejo y no haya muchas injusticias a lo largo del GRL. Y acá dice, bueno, acá vamos a leer un poco de lo que se dice, qué es lo que se va a reiniciar en el juego, para que ustedes tengan en cuenta algunas cositas. Y bueno, acá les voy a mostrar lo que se va a llevar a cabo. A ver, ¿qué se reinicia? Esta es la pantalla en la cual todos nos encontramos dentro de nuestro dispositivo de la página principal del FIFA. Y pues, a ver, se va a reiniciar el tema del nivel del jugador. Y el nivel del jugador es este, efectivamente. O sea, yo estoy en nivel 97, así que se va a volver a cero totalmente cuando inicie a partir del 7, sin ningún problema. Luego, se va a reiniciar también el tema de la lista. ¿Qué es la lista? Pues, la lista de los jugadores que actualmente poseemos nosotros dentro de nuestro Ultimate Team. Ahí está. Todos estos jugadores que ustedes están viendo, pues, se van a ir, chicos. Así que, no se van a quedar con algún jugador. No piensen de que sí, este me lo llevo, este no. No, se reinicia todo, llega a cero. Luego, otro que se va a también quitar es el tema de las monedas. Yo tengo actualmente 39 millones, prácticamente casi 40 millones. Y, obviamente, se me va a ir a cero de una. Ténganlo eso también bastante, pero bastante en cuenta. Esto también incluye todas las monedas basadas en el compromiso y el programa. O sea, a raíz de que se ha ido jugando los eventos, las campañas, todo eso se va a retirar de momento. Luego, lo que se va a venir es la progresión del versus ataque. Yo estoy en campeón FIFA. Por ende, voy a regresar hasta el nivel más bajo, que sería Pro 3. Todos vamos a reiniciar hasta Pro 3, chicos. Obviamente, con cero aficionados total. O sea, cero todo. Y en lo que viene a ser la posición o la clasificación en la cual me encuentro, también se va a ir hasta un número exorbitante. No sé, quizás 60.000, 80.000, 100.000, lo que sea. Pero la cuestión es que todos vamos a bajar de una. Luego, otra cuestión que también se va a dar es el tema de los logros. Estos logros que están viendo en la pantalla, obviamente, la mayoría lo ha completado. Excepto que algunas otras cositas no está del todo. Pero los goles, el GRL de equipo, los tiros de falta, todo eso, los niveles se reinician a cero. Así que todo vamos a tener que empezar de inicio. A ver, luego, otra cosa que se va a quitar también es el cuarto de los trofeos. Los trofeos, pues sí, todos estos logros que yo tengo acá dentro de los trofeos, las copitas y todo, pues obviamente se va de una al carré, chicos. Así que vamos a tener que iniciar nuevamente a hacer el tema de las campañas para poder conseguir nuevos trofeos en el FIFA 19. Así que a tenerlo eso bastante en cuenta. Otra cosita es el tema del récord de la liga. Actualmente mi liga tiene fama de 57.000 con una clasificación de 147. Y además que, bueno, pues todo esto se va a volver a cero de una sin clasificación, fama cero total para que puedan iniciar en la nueva temporada de inicio. Así que vamos a ir con todo. ¿Y qué es lo que no se va a reiniciar? ¿Qué es lo más importante también? Lo que no se va a reiniciar para empezar es el tema de los FIFA Points. Como yo ya les había mencionado, tengo 3.000. Así que traten de guardar la mayor cantidad de FIFA Points porque eso no se va a reiniciar. No estén gastando sus FIFA Points porque les va a servir bastante, pero bastante a ustedes. Otra cosita que también no se les va a quitar ni reiniciar es en el tema de los paquetes de ahora y después para los que han comprado y es este paquete. Todos los que han comprado este paquete de ahora y después te aseguran la siguiente temporada que tengas 3.000 FIFA Points y lo que viene a ser un millón de monedas. Así que todo esto se te va a quedar guardadito para la siguiente. Así que no hay ningún problema. Así que si te lo has comprado, pues no hay problema. Para la siguiente lo vas a tener. Luego, otra cosita que también es algo que me gusta bastante y es el tema de los logotipos de usuario. Sí, efectivamente. Lo vengo jugando desde el 2017 y todos estos logos los mantengo en el 2018. Por ende también, todos los logos que ustedes han sacado en este FIFA 18 lo van a tener en el FIFA 19. Así que no va a haber ningún problema. Puedes tener el logo que tú quieras que hayas conseguido sin ningún inconveniente. Otra cosa que también no se ha puesto acá dentro es que no vas a tener lo que viene a ser el tema de las camisetas. Todas las camisetas que han sacado no las vas a tener para el FIFA 19. Ojo, este es un dato. No está escrito, pero no las vas a poder tener. Luego, ¿qué pasa con mis puntos FIFA o los puntos FIFA Points? En este caso, como ya les he indicado, los saldos de FIFA no se reinician. Todos los puntos no utilizados se transfieren a la siguiente temporada. Esto es para los que han comprado. En este caso, ese paquete que te da por 30 días o algo así. Relativamente, lo vas a seguir manteniendo en el FIFA 19 sin ningún problema. ¿Qué pasa con el tema de mi liga? Que esto es algo importantísimo también. O sea, ¿qué va a pasar con mi liga? Tu récord de la liga, todas las ganancias, las pérdidas y los empates también se van a reiniciar. Eso sí, ténganlo bastante en cuenta. Pero la ventaja de la liga es que si tú ya estás dentro de una, Al momento de estar en el FIFA 19, se va a quedar tu liga. O sea, tu liga no es que se va a eliminar ni se va a borrar. Y los mismos participantes o los miembros de tu liga van a seguir manteniéndose en la misma liga sin ningún problema. Así que no vas a tener que buscar, mandarles invitación. No hay ningún problema. Así que todo eso se va a mantener. Lo único que se va a volver es todo a cero. Luego, lo algo que también es importantísimo. A ver, ¿mi equipo actual contará con la nueva temporada? Obviamente que no, chicos. Tu GRL de 180, 190, 200, que es el mayor GRL que ha puesto FIFA, no se va a contar. Por ende, a mayor GRL es lo que tú vas a tener beneficios para la siguiente temporada. Mejores recompensas, mejor dicho. Este es un claro ejemplo. Tengo 166 de GRL, pero se me va a ir... Obviamente se me va a tener que bajar todo. Y al igual que los jugadores, incluso te pone... Recuerda que el equipo máximo de OVR o de GRL es de 200. Así que eso es lo más importantísimo. Luego, ¿qué significa el símbolo de ahora y más tarde? Como ya les había mostrado. O de presente y futuro. Ese es el símbolo que se va a mantener. Algunos de los jugadores que hemos ido sacando en el tema de las campañas que viene a ser. Lo de la pretemporada, que es de los eventos. Estos jugadores son los exclusivos que vamos a poder tener en la siguiente temporada. Así que este Cristiano, en este caso la carta de Cristiano, el exclusivo, lo vamos a mantener. Al igual que Courtois. Estos son solamente los 5 jugadores que vamos a poder tener en el FIFA 19 de forma exclusiva. Así que a tener eso bastante en cuenta. Luego también otra cosita que te va a ayudar también para la siguiente temporada. Es tratar de completar la mayor cantidad de nodos o en este caso en el viaje estelar. Porque cada forja exclusiva de estrellas te va a dar una cosita nueva. Lo mismo sucede. Yo no he completado todo, pero la mayoría si lo ha hecho. Por ende va a tener más adicional que mi persona. Otro tema que también se ha posteado directamente. Es que Tom te recomienda que sí o sí, de tus dos alineaciones o de las 10 o de cuántas alineaciones tú tengas. Tengas al menos una con el mayor GRL posible. ¿Por qué? Porque de esa manera se va a tener en cuenta para que te den la mayor cantidad de premios en la siguiente temporada. Así que al menos mantén una. Y si es posible para que no haya errores o bugs faltando algunas horas de que se haga el reinicio total o el reset. Yo te recomiendo que pongas las dos alineaciones como activas. O sea, con la de mayor GRL. De esa manera te evitas cualquier problema a futuro. Así que esto tenlo bastante, pero bastante en cuenta chicos. Y bueno, pues nada. Estas son todas las especificaciones que AMT nos hace recordar para el FIFA 19. Que es lo que se queda y que es lo que no. Y si te ha gustado muchísimo este video no olvides regalarme tu grandioso Zelly. Que es suscribirte al canal y activar la campanita que no te cuesta nada. Y seguirme en Facebook, Twitter e Instagram. Que todo esté en la descripción. Y solamente es un clic. Así que nos estamos viendo mucho. Cuídense pronto. Chau chau.